Muy buenas a todos chicos y chicas de Sobreviendo 100 días sin la restinción Y en el día de hoy nos encontramos nuevamente en este mapa bastante espectacular Así que no olviden dejar su apicola y suscríbanse y compartan Activen la campanita que ayuda muchísimo a que notifiquen los directos y videos Porque Youtube saben que a veces pues sabe fallar Así que si tengan las notificaciones activadas al 100% Pues les va a llegar de seguro un 95% y un 5% si tengan buena suerte Pero lo importante es querernos llamarnos chicos Así que el día de hoy vamos a intentar tamear algo bastante complicado para muchos Pero para mi es pan comido Para mi, o sea yo con esos manitos que Dios me ha dado Yo puedo tamear a cualquier dinosaurio en menos de 5 minutos Lo tameo, lo tengo comido de mis manitos Así que vamos a tamear hoy a un hermoso Belonosaurus Ya que ese es un poco complicado ya que pues de lejos Tiene un rango tremendo y te puede reventar con su ballesta más o menos Con sus púas que te revientan Listo, nivel 55 no queremos Lo que yo quiero es un nivel 150 Ya que esos niveles son unos difíciles de tamear Ya que yo quiero un reto No quiero nada más, yo quiero un reto Ojo, ese de aquí Da toda la vida Si te acercas a él Cuidado que les puede dar los pepos Pero si no les da los pepos Pues le pueden reventar de cerca Ya que de cerca es un inútil Saben, de cerca va muy fácil Dámelo papi Dámelo papi Este es nivel ¿Qué nivel era? 85 Ojo, este puede ser digno de mí Este de aquí puede ser digno de mí A ver el otro Uh, papi rico Uy, mamacita 145 chicos Este me lo quedo Ojalá no le maten los dos Que entros Guapa, guapa Pero voy a hacer solo uno de cuatro más o menos ¿Saben? Uno de Uno de Dos por dos Que estaría bien No sé Pero eso estaría bien para mí Dos por dos Estaría bastante bien Espectacular Cogemos un poquito de materiales Voy a ver si es que hay Un poco de maderita Uh, qué susto Dios, lo que viene Sí, sí, lo tengo, bro Y lo tengo el gacha No hay trampa, chicos Uno 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 Y uno Aquí ponemos otra Miren, placatán 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 Ah, me faltan dos más ¡Ay, tonto! Hice mal Me faltan dos más Voy a ver si puedo hacer dos más Dime que sí, bro Creo que no salta El aquí, desgraciado ¿Saben? Creo que no salta Creo que ¿Eh? Listo No sé si pasaría dos Creo que no pasa dos ¡No! Acabo de caer ¡Uf! Con las gustas Buenísima Sube buenísimo, chicos Sube buenísimo Voy a intentar Si pasa las dos Pues hago dos ahora Así que vamos a Ahí está Y subo ¿Por qué no viene el idiota este? Que son unos espacios de lejos El bobo este ¡Oh! Me está apuntando a mí El tarado este Pero que no viene ¿Por qué no viene? Easy Parece que Se escapa, creo ¿O no? Y no me da ¡Guavos! Trampa eficiente Trampa 10 de 10, chicos La mejor trampa Que van a ver en su vida ¡Vamos! Vamos a desgraciado Es un nivel 145 Pero que feo que es Parece mezcla de dragón Con cosas raras, ¿no? No, está raro Es como Las cosas que tiene el búho Las centenas Más o menos Es un poco raro Pero lo vamos a querer ¿Saben? No importa lo feo que eres Yo te voy a querer ¿Ves? Aquí va a estar un hombre Por a ti, guapo Acaba Con el culito Acaba Buenísima Creo que escapa, ¿no? ¿O no? Se durmió Buenísima Se acaba de dormir ¡Dios! ¡Qué épico! ¡Vamos! ¡Qué trampita! Listo, gente Está muy bien la casita Vamos a ver Cómo son las gachas Esperemos Si hayan puesto Un gresanamazo O cosillas así Pero primero Hagamos la monturita De este hermoso Dereo ¿Qué estaría aquí? Uf, aquí no Aquí estaría ¡Ay! ¿Por qué te vas para allá? Desgraciado ¿Por qué te vas para allá? Bobo Qué santo Mi compañero Listo Listo Ahí está Mucho mejor Creo que voy a prender A la montura del velona Bueno, ponemos aquí Velona Y me hace ¿Me sale de trazar Un cabreo? Le juro Lo digo Pero bueno, no importa Listo ¿Eh? ¿Cómo? Ahí está Miren, miren Este es el Este es el Este es el Este, miren, miren Qué pico Es que esto me encanta demasiado Listo, estamos aquí Estamos en la localidad Para ir a ver un búho De las nieves ahora Y después poder Tener una granja Más grande de gachas Y poder así No sé si llama esta palabra Esclavizar Los chicos A los gachas Y pues puedan poner cristales Y así Piense el juego Menos de 5 horas y media Muchos dirán Es que A ver Juegas todos los días No, es que Soy una máquina Soy un pro Para los dibujos Un búho Imagínense Debe ser el nivel alto Que quería Prácticamente Ese es mi nivel Este de aquí Tiene mi nombre Este de aquí Este de aquí Va para Alexander Porque como nivel alto Y es miembro del canal Pues se gana Un Un dinosaurio Fácilmente Un dinosaurio Bien guapitón Si no encuentras El vino Es muy guapo El búho Uff Cuidado Cuidado con esto Globos Dios de la de lobos Aquí Dios de la de lobos Cuidado Cuidado Aquí es una guerra Es una guerra Aquí Dios Dios Revienta Buenísima Revienta Revienta bro Y este que nivel es Que nivel eres bro Dios Que nivel eres 50 Pero creo que era nivel 50 Mi búho O sea Peleo por él O es por ella Déjenme ver si es Es hombre o macho Es hombre o macho Chicos Se fue Se fue Se fue Y ahora Donde encontraremos Otro búho Saben Donde carajos Va a haber otro búho Nivel altísimo Nivel 140 Mamadus Lo peor de todo Que Literal Ese era para Para un miembro del canal Y Mi comida Dámela Gracias Guau Soy un carroñero Era para Alexander Y pobre muchacho Pues La pifió Desapareció Tristemente Lo siento muy bro Uh Uy te apareció recién Uy Pero ahí parece que hay por lobias Nivel 10 Creo que aquí parece que hay por lobias Eso no me gusta ¿Búho desgraciado? ¿Con qué derecho me vienes a estar pegando desgraciado? Bien desgraciado Bueno Mejor dicho Ahora vamos a buscarme a los Ahí hay dos Y los dos que sí Los que encontré hace rato Aquí están 35 y 50 Uno tendría que morir Y supongo que son hermanos Hay muchos arco A ver Voy a irme de acá Lejotes Irme acá de lejos De lejos De lejos De lejos De lejos Agarro mi rifle ¿Cómo no le di? ¿Qué tal tengo su máquina? También tengo un tiro Ya tengo un rex Ya tengo un tira Vamos Le dimos Buenísima Solo me sigue el Buenísima Ven guapis Ven guapis Ven ven guapis Vengan aquí Tengan mucho cuidado Porque este ratón Se los puede morder Y te puede agarrar En las muelas Te puede reventar Este desgraciado Muy fácilmente Así que preferible Es huir Uy un caprosuchus Desgraciado Dios Voy a tenerle neutral Lo voy a reventar Buenísima 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 Listo Muchillero ¿Por qué lo reventé? Porque este desgraciado Me puede desmontar Y me puede complicar Fuki Está mero ¿Qué me ataca? ¿Qué me ataca? ¿Qué me ataca? Carajo ¿Qué me ataca? ¿Qué me ataca? ¿Qué te ayudó? Inútil Bobo Pelotudo Me murió Otro ¿Por qué no puede ser Número tranquilo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, chicos? Ay, qué bien Y eso que va lento Muchillero En sitio también Un megalosaurus Así Lento Ustedes no ven el poder De él ¡Tonto! ¡No te vas mi bobo! Idiota ¡Dios! Ven para acá, muchachos No seas idiota ¡Otro capro! Desgraciado ¡Wow! Casi me desmonta Casi me desmonta ¡Dios! Toma, desgraciado Aquí esta zona es difícil ¿Se dan cuenta? La zona es difícil Parece chiste Pero es muy difícil esta zona Muy, muy difícil Y más si este nivel es alto Y me va a costar mucho tiempo Este amiguito ¡Ah! ¡Espara! ¡Fuego! ¡No, no! Bueno, se va, se va, se va, se va, se va, chicos Se va, se va ¡Buenísima! Toma, desgraciado Sígueme Toma, desgraciado Para que te acuerdes de mí ¡No! ¡No, no, 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 no Me jodas No puede ser Mamma mía Mamma mía Acabo de joder La vi el último dardazo Me acabo de joder Feísimo ¡What the fuck! ¡Dios! ¡Qué susto! ¡Wow! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Dije, es una piedra ¡Dios santo! ¿Qué nivel es? ¡35! ¡Es 35! ¡Carajo! ¿Se dieron cuenta? ¡Qué susto de Dios! ¡35! Y este es el 95 Y aguanta muchísimo Este me encanta Este bien también Lo malo que solo ¡Aquí hay otro! ¡Dios! ¡Aquí hay otro! 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 ¿Cómo exponieron ahorita mismo? ¡Rapidísimo! Guapetones 20 Este me lo cepillo Como nunca en la vida ¡Venga acá de graciao! ¡Venga acá de graciao! ¡Venga acá de graciao! ¡Venga eso! ¡Venga tu papi! ¡Dios mío! ¡Sigan cuenta cómo estaba! Parecía una piedra este De aquí parecía una piedra ¡Vale al bebé! ¡Vale a nuestro bebé! ¡Listo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Se está mea! ¡Se está mea buenísima! ¡Vamoo! ¡Lo tenemos! ¡Entra bro! ¡Entra! ¡Entra! 109 Bastante bien el nivel Me gusta ¡Decente! ¡Vámonos! ¡Casi me voy por ahí! ¡No debía irme casi me voy! ¡Vamos! ¡Penero rotito! ¡Penero rotito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Cetro! ¡Parece azul! ¡O no! ¡Ese droga parece! ¡Penero chicos! ¡Porque nos llamo de interferencia! ¡Ese droga parece! ¡Rojo! ¡Rojo que te cojo! ¡Y es rojo! ¡Rojo que te cojo! ¡Aquí ponemos un poquito de comida! ¡Está mi bebes! ¡Mi bebes esto! ¡Aquí también! ¡Me besito! ¡Ah bro! ¡Ah bro! ¡Fuyo! ¡Fuyo! ¡Pongo comida un poco yo! ¡Tca! ¡Imagino que hay comida! ¡Efectivamente! ¡Que hay comida! ¡Cígamela! Esa es la montura que me ganó Tengo aprendido o no, no quiero A ver, me ganó Megatele o Megalosaurio Es muy barata, ojo Es muy, muy barata Listo Aquí le ponemos Ojo, este niño de aquí es uno de mis favoritos chicos Si no sabía Gracias Gracias